Fútbol no cambia 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 una oferta está mejor el pez no lo he visto desde el momento la verdad eduardo espero que podéis ir suscribiendo al canal por favor chavales ya sabéis que es un canal de mucha variedad que podéis ir suscribiéndolo a gente que quiera y miras lo que te dan la equipación trajo cedidos y está con ento sobre jumbo y ocho jugadores cedido no está mal no está mal no está nada mal people say fútbol never changes venga we see differently El fútbol ha cambiado Pues aquí está de nuevo Bueno, les espero que esas 300 personas Que hay ahora mismo de espectadores Se vayan suscribiendo al canal Vayan dejando sus likes Muchísimas gracias por pasaros Hostia, cuánta gente, ¿no? ¿Qué es esto? Nada, Sergi, es tan solo Tan solo el tráiler Tráiler de FIFA 17, mira, te lo voy a volver a poner Si no lo has visto Sergi es lo que se le ha acabado Ahora mismo It's in the game We see it differently Football has changed Ya está, ya que tampoco Tampoco hay mucho Tampoco hay mucha cosa It's a teaser, bro Ya lo tenéis ahí, chavales Lo habéis visto todos Frostbite es la desarrolladora Que utiliza Battlefield Sí, por eso a mí me gusta Santi La verdad Me gusta porque es la desarrolladora Que hace Battlefield Y puede ser Un cambio Un giro En este juego Hombre, el señor Marcial en el anuncio Sí, sí, sí A mí me ha gustado Supongo que tendrán que sacar otro Porque me parece que este se queda corto Tendrá que sacar otro Pero Me gusta De momento lo que han sacado Me gusta No sé vosotros Decidme por los comentarios Lo que os parece el 29 de septiembre Una aventura increíble, la verdad Pobles de FIFA 17 Hombre, el señor Marcial Sí, sí, sí Va a ser increíble Bueno, chavales Si no, si no, si no Si no, si no, si no Si no, si no Si no, si no Si no, si no Si no Cuando queráis Si alguno que entre No lo ha visto Que me lo pida Y se lo vuelvo a poner Muchísimas gracias por pasaros People say football Never changes EA Sports It's in the game We see it differently Football Has changed Tan solo es eso Yo pensaba que me iba a sacar más Es que Marcos Tabasco Saluda Salúdame Un saludo Marcos Espero que te suscribas al canal De polex Lo mismo te digo Un saludo a codío Espero que os suscribáis al canal Por favor Que esto es un canal de mucha variedad De FIFA sobre todo En cuanto salga FIFA 17 Lo estamos jugando aquí todos En un momento Muchísimas gracias por pasaros Y Veremos Si sacan Otro trailer más No sé si es que van a sacar otro No tengo ni idea Yo Sacaría otro Yo me acabo de suscribir Vale Perfecto Muchísimas gracias tío De verdad Viendo Mardi Gracias a ti Y a todos los que os habéis entrado Habéis dejado los likes Y os estáis suscribiendo al canal Muchísimas gracias Muchísimas gracias De polex tío Muchísimas gracias a todos Los que os suscribís al canal Ya sabéis que es Un canal Que hay muchos directos Así que si os activáis las notificaciones No os los perderéis A ver Un momentito A mi el juego Me ha gustado No sé Vosotros Ponerme Si os ha gustado o no En los comentarios Lo que habéis visto Y Y vamos viendo A ver Que vais opinando todos A mi me ha gustado A mi me ha gustado Para que vamos a mentirnos Me ha gustado Esperaba algo más También es verdad Que esperaba Que fuese algo Más Pero bueno Tampoco pasa nada Padazo de like Muchísimas gracias A todos Sigue la carrera No, no Rizja Aquí no es para jugar Es tan solo Es tan solo Para el Trailer de su fase 17 Sirma carrera Que me gusta La frase De usted y Conquistará el Lister Suscribiros Me ha gustado Muchísimas gracias Santiago Tío Estoy como un cilio Muy buena Ese número Como estamos Nada chavales Es que me encanta Y ahora hay la imagen Del entrenador Va a ser impresionante Ahí lo dejo Pues va La desarrolladora Es bastante buena Y nada chavales Espero que os haya gustado Os suscribáis a la canal Como siempre Luego tendremos un directo De FIFA Muchísimas gracias A los que os habéis pasado A los que os habéis suscrito A los que os habéis dejado Os habéis dejado el like Y nada Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego chavales Chao 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 Chao